34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡Justicia! Un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Superior del Estado de Oaxaca realizaron este jueves un tapete conmemorativo en la explanada de Santo Domingo para recordar a sus homólogos de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron desaparecidos hace cinco años durante una protesta en su estado natal. Los jóvenes que no quisieron dar información alguna colocaron 43 tortugas de cartón, que es el símbolo de la Escuela Normal de esa región, y Ayotzinapa, en el Iwanáhuatl, significa lugar de tortugas, y sobre ellas colocaron la fotografía de cada uno de los jóvenes desaparecidos. Con esta acción los estudiantes recordaron a sus compañeros y que desde hace cinco años no hay personas detenidas por estos hechos, y mucho menos la aparición de algunos de ellos, por lo que con esta pequeña acción y el volante en los cruceros de la ciudad de Oaxaca seguirán exigiendo justicia para sus compañeros normalistas. El pueblo camina juntos, queremos a México despertar. El pueblo camina juntos, queremos a México despertar. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder. No somos todos, señores, nos faltan cuarenta y tres. No somos todos, señores, nos faltan cuarenta y tres. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.